Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo, pero la mayor cantidad de personas con sobrepeso se registran en países desarrollados como Estados Unidos y México, aunque Guatemala no está tan lejos de alcanzar niveles altos de una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Expedientes. Hoy hablaremos de las personas que tienen sobrepeso y obesidad y con esto comenzamos. Hola amigos, mi nombre es Marta Morales, tengo 32 años de edad y sufro de obesidad mórbida. Entre 280... 290 libros. A veces a uno como mujer, a veces la sociedad te pide, a tu familia misma te pide que seas bonita y delgada y saludable, porque ser delgado significa ser bonito, ¿verdad? Y yo, a pesar de que soy gordita, pues me siento feliz. La obesidad es considerada como un problema de salud que trae consigo otros padecimientos crónicos. La Organización Mundial de la Salud la cataloga como una pandemia. Uno de cada tres adultos del mundo la padecen. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 1.9 millones de personas con sobrepeso, de las cuales más de 600 millones sufren de obesidad. En Guatemala, la obesidad también se ha convertido en un problema serio. En Guatemala, en 2006 más o menos, Matorel hizo el primer estudio importante que arrojó datos muy interesantes. Diferenció entre comunidades rurales y urbanas y en la comunidad rural, hasta 25% de la población que se estudió en ese entonces tenía niveles de obesidad presentes. Y en áreas urbanas era 30%. El doctor Juan Arturo Altuve nos explicó que la obesidad en Guatemala es extrema y alcanza niveles inimaginables, especialmente en mujeres. La obesidad, hay varias formas de medirla. La forma más común es el índice de masa corporal, índice de Ketelet se llama. Esto es una fórmula que mide y hace una relación entre el peso y la estatura del paciente, porque no podemos hablar de pesos bruto como tal y a todos medirlos según peso. Es una relación entre el peso y la estatura. Y el resultado del índice de masa corporal normal tiene que estar entre 21 y 24.9 del índice de masa corporal. Esto quiere decir que una persona de 1 metro 60 y que pese 59 kilos tiene un índice de masa corporal de 23, lo que de acuerdo con este estándar internacional es considerado como un peso normal, mientras que un IMC entre 25 y 29.9 es sobrepeso y una vez superado los 30 es obesidad. A partir de 40 empiezan los extremos de la obesidad, con obesidad mórbida de 40 a 50, de 50 a 60 ya estamos hablando de super obesidad y así nos vamos cada vez poniendo nombres más impactantes debido a que aumentan muchísimo los riesgos a medida que aumenta el índice de masa corporal. La mayoría de los casos de obesidad tiene que ver con malos hábitos alimenticios. Y esos hábitos o malos hábitos alimenticios están regularmente o la mayoría de las veces desencadenados por problemas emocionales. Las causas de la obesidad obedecen a distintos factores, por ejemplo, las de origen genético que representan un 30% y las de origen natural que representan un 70%. En estas últimas podemos hablar del estilo de vida sedentario que muchas personas llevan. Por ejemplo, la excesiva ingesta de comida y la falta de ejercicio físico. Una adecuada nutrición se basa en una alimentación variada, equilibrada, no comer de más, no comer menos, no se trata de restringirnos, no se trata de la palabra dieta, la palabra dieta está muy mal usada, se trata de un balance, un plan de alimentación, evitar toda la comida chatarra, mantequillas, chicharrones, chucherías, todo eso que no nutre al cuerpo. El 95% de los casos de obesidad siguen respondiendo a un mal hábito de vida. El mal hábito de vida es un mal hábito de alimentación, el sedentarismo, y ese hábito de vida viene formado desde que nacemos, desde que nos empiezan a dar de comer, desde que la mamá nos da la pacha porque lloramos. Ahí empieza el cómo vamos acostumbrándonos a estar en contacto con comida. Desde que creemos que el ser gordito es sano para un niño, cuando realmente lo que estamos haciendo es acostumbrarnos a su metabolismo a recibir, a recibir, a recibir. Este es básicamente cómo se debería ver un plato saludable, ¿sí? Tenemos, como se da cuenta, todos los grupos de alimentos. Así como dicen de que los carbohidratos son malos, no es eso, ¿sí? Tenemos que comer de todo un poco, lo importante son las porciones. La razón de utilizar este plato es que podemos dividir todos los alimentos en grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra porción de carbohidrato, que generalmente es un cuarto del plato. Tenemos nuestra porción de fruta, igual un cuarto de plato. Vegetales, vamos desde un cuarto de plato a la mitad del plato. Y la carne, que igual un cuarto de plato, ¿sí? A veces no imaginamos el daño que nos causa ingerir comida chatarra, pero a medida que el índice de masa corporal va incrementando, comprometemos grandemente la salud. Entonces, de los padecimientos más comunes es la diabetes. Sabemos que el 50% de los pacientes que tienen problema de obesidad están teniendo problemas de diabetes, ¿sí? Y al tener diabetes estamos hablando de todas las consecuencias serias que trae la diabetes. Sí, los infartos, sí, los problemas del riñón, problemas circulatorios. Y entonces estamos viendo gente joven, diabéticos, con infarto a los 35 años, muriendo de problemas cerebrales antes de los 40 años, todo secundario a la combinación de peso y diabetes. Esta enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Cada año mueren 2.800 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Yo soy gordita desde los 18 años. En mi adolescencia, en mi niñez, yo fui delgada. Creo que al iniciar, cuando yo me acababa de casar, empecé a cambiar el cambio de mi vida, ¿verdad? Yo ya no hacía ejercicio, ya no me alimentaba bien, no tenía horarios de comida, entonces empecé a engordar. Ahorita actualmente tengo 12 años de casada y sigo aumentando de peso. Y creo que ha sido tanto un desbalance hormonal como una mala alimentación, ¿verdad? Fíjate que, ¿cómo es esto? Yo nunca me di cuenta que estaba engordada, aunque tú no lo creas. Yo me miraba en el espejo y me miraba delgada. Y a los 25 años me di cuenta que me estaba cansando demasiado y en ese entonces pesaba 160 y iba a pesar 215 libras. Ahorita estoy haciendo en este aparato a una media hora y luego puedo hacer abdominales, cuatro series de 25 y después me tiro en chapuzón a la piscina. Los doctores me han indicado que si yo sigo con este tipo de vida, pues puedo llegar a sufrir de un infarto, puedo tener diabetes. Gracias a Dios en este momento no la tengo, pero sí puedo llegar a padecer de eso porque tengo presíntomas, ¿verdad? También el doctor me indica que tengo que hacer un cambio de vida rotundo, mejorar mi alimentación, porque a pesar de que soy gordita, sufro de anemia porque lo que yo como no me alimenta, solo saturo mi cuerpo y no lo nutre. Yo cuando me amaro los zapatos, yo no hago esto, yo hago esto, ¿viste? Me cuesta, entonces imagínate, lo voy a la calle, no me lo puedo amarrar así. O me hago así, pero no me llega a mi mano, mira. Porque a veces estos movimientos por tu estómago no te dejan moverte así. Yo por lo menos te digo que me toco mi pie, medio, mi pie está aquí. Estoy desgonzada, ¿sí? Yo, pero porque yo desde chiquita, toda la vida cuando me siento en la cama, me siento así, mira. Pero yo ya estoy acostumbrada, ya no me duelen las piernas. Pero te aseguro que otra persona. La gente me ha dicho, ¿cómo se puede tirar al piso y levantarse? Eh... Normal. Mírenme. O sea, aquí está durito, ¿verdad? Aquí. Y si te das cuenta, no es tanto. Pero mi panza como es caída y es baja, esa es la que me molesta a la hora de moverme o caminar o algo, ¿verdad? A ver, se da cuenta que cargas una bolsa de agua. Así se siente, como una bolsa de agua. Que me estuviera cargando en mis piernas, cargando. Fíjate. Y por eso es que uno se cansa más. Este pantalón era mío. Y si ustedes se dan cuenta, son dos veces lo que yo soy ahora, ¿verdad? Este pantalón era mío. La vida de Marta María se empezó a complicar cuando su sobrepeso era más notorio. Incluso fue víctima de burlas o malos comentarios hechos por una sociedad llena de complejos. He tenido miedo de salir a la calle y caminar y que la gente te mire que ahí va la gordita y no puede correr, ¿verdad? O a veces existe mucho bullying y en Guatemala tenemos discriminación. Yo me he subido a un Uber, un taxi, y se me queda, inclusive he pagado dos pasajes para poder llegar hasta donde quiero llegar. La gente a veces me dice, mire, pero le voy a cobrar un poquito más. ¿Por qué? Porque pesa más. O a veces, por ejemplo, me dice, ala, ¿cuántas cosas trae y todavía viene usted? O sea, te lo dice la gente. Vas en el bus y tú vas sentada en un cielo y el cielo va vacío. Porque nadie se quiere sentar a la partuya porque tú le vas ocupando un poquito más, ¿verdad? O sea, tú tienes la intención, pero a veces la motivación cuesta llegar a ella, ¿verdad? Que tú mismo digas, hoy voy a dejar de comer lo mismo y voy a mejorar mi salud y voy a comer algo nuevo. A veces no lo hacemos. A veces es tan difícil. Y lo que hacen las personas es criticarte y señalarte y decirte, qué gordo estás. Ala, cómo has cambiado. O sea, te comiste al otro. O sea, te hacen comentarios así, ¿verdad? Y si te quieren insultar, te dicen gorda, pues gorda ya soy, ¿verdad? Entonces, no es un insulto. Según los médicos, mi metabolismo está muy bajo. Entonces, tengo que comer mucho más comidas al día. Y yo estoy acostumbrada a comer dos veces en el día bastante. ¿Qué te digo? Bastante. ¿Qué le amo bastante? Un cucharón de frijoles, una pieza de pollo, por ejemplo, dos tortillas, mi fresco y aparte un postre. Eso me lo como en un tiempo de comida. De ahí espero hasta unas cuatro o cinco horas y vuelvo a comer la misma cantidad que comí. Y no tengo horario de comida. O sea, te puedo decir que como ahorita desayuné a las ocho de la mañana y puedo almorzar a las doce. Y a veces por mi trabajo me dan hasta las cuatro de la tarde, que almuerzo. Y ese descontrol de horarios también afecta a tu salud. Y eso es otra cosa que no le ponemos porque la vida es tan acelerada. En mi familia cercana, te estoy hablando de primos, tíos, así. Solo yo soy gordita en mi familia. Fíjate que yo estoy en tratamiento con una nutróloga. Ella se llama Nineta Andrade. Y ella me ha indicado que es lo que puedo comer hasta el momento donde he mantenido mi salud bien, gracias a Dios. Para contrarrestar la obesidad que padece, Marta María necesita una cirugía llamada manga gástrica. En el cual un médico cirujano extrae parte del estómago y construye un tubo estrecho a manera de crear un estómago más pequeño que el original. Sin embargo, este tipo de cirugías solo se realizan en clínicas privadas. A un costo que supera la situación económica de la paciente. Y necesito una manga gástrica. Que aquí en Guatemala, aparte de ser demasiado, el costo es demasiado alto, pues casi no hay médicos que lo realicen. Y a veces tienes que tener ciertos requisitos para podértela realizar. Y te cierran las puertas, ya sea porque con que peses una libra de más a los requerimientos del médico, ya no te la hace. Y aparte, como te digo, es carísima y no está al alcance de todos. No se ve como, está catalogado como una cirugía cosmética y no como una cirugía necesaria o en salud, si lo queremos ver así o general. Alguna vez escuché que en el San Juan de Dios la estaban realizando, pero me acerqué a la institución y no la realizan. Yo estoy dispuesta a poner de mi parte. Coticé otro doctor que me dijeron que él estaba, que la estaba empezando a hacer. Él venía de Estados Unidos y que tenía estudios en Nueva York. Pero la persona que la realiza solo una vez al año y solo viene en jornada. Y hasta el momento no lo he logrado contactar. Pero sí me gustaría poder tener la ayuda, de verdad. Pues yo frente al espejo veo a una mujer hermosa. Veo a una mujer que trabaja, que se esfuerza por ser una mejor persona. Soy una persona útil a la sociedad. Me estoy preparando mis estudios profesionalmente. Y quiero llegar a ser una persona, a pesar de todo eso hermoso que yo veo en mí, quiero ser una persona mejor para mi familia por si quiero llegar a tener hijos, porque aún no tengo hijos. Se mira en el espejo sin gustarle el que encuentra. Ella quiere ser, notar que es más de lo que aparenta. Llena de inseguridad, tiene tanto para dar. Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa. Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia. Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar. Cierra los ojos y ve tu belleza. En este programa estamos presentando las causas y las consecuencias de la obesidad, una enfermedad que debe tener un tratamiento integral para poder contrarrestarse. Y en la segunda parte del reportaje le vamos a presentar el antes y el después de Melanie, una historia de vida. La obesidad es uno de los problemas de salud más graves y de más rápido crecimiento en países como el nuestro. En la comida puede llegar a ser algo que llene un vacío, un vacío realmente emocional, una emoción más mal gestionada que se compensa o se intenta suprimir comiendo. Incluso hay comidas, dependiendo del estado de ánimo que tengamos, que nos vamos a pedir algo dulce o algo salado o algo crujiente o algo con una conceptura más suave. Todo ese tema es emocional. José Pablo García, coach de vida, explica que el incremento de peso está asociado a las emociones que conducen a comer en exceso y que de no tratarse de una manera integral y a tiempo podría ocasionar serios problemas en la salud del paciente. Generalmente, ¿cuáles son los trastornos relacionados a la obesidad? Los trastornos, la ansiedad tiene mucho que ver, comemos por ansiedad, angustia también, la tristeza y los estados depresivos que son cuando la emoción, por ejemplo, la tristeza permanece durante mucho tiempo, se crea un estado anímico de depresión. Yo me enfoco más en el tema de mindfulness, que es un ejercicio de conciencia, de entrenar la atención y la conciencia. Eso es lo que yo trabajo con estas personas, porque el sobrepeso y el comer compulsivamente son únicamente una... es un síntoma de algo más profundo. Se puede trabajar con la operación y con la nutrición, la comida, pero si no trabajo, el problema de fondo va a volver a resurgir, o en un rebote o en cambiar una adicción por otra. En este caso la comida por, no sé, cigarrillo, alcohol, etc. Mi recomendación principalmente es olvidar la palabra dieta, ¿sí? No hay una dieta, se trata de cambios en el estilo de vida, cambiar el chip que tenemos, ¿sí? Empezar a hacer más actividad física, tratar de mantenernos más activos, tratar de ver la razón por la cual estamos engordando o la razón por la cual no tenemos hábitos alimenticios adecuados, ¿sí? Porque todo esto tiene un trasfondo muy importante. Puede que una persona coma mucho, pero que realmente si vemos su pasado, es una persona que viene de un estado de depresión, una autoestima muy baja, problemas familiares, problemas sociales, todo esto, ¿sí? Entonces, acudir al psicólogo, sí, es muy importante. Hay que saber cómo estamos en esa área, es bueno para la salud. Porque es generar un nuevo hábito. Y se trabaja en, o yo por lo menos trabajo en tres aspectos del ser, que es la mente, las emociones y el cuerpo. Hay que tener una coherencia y un balance entre los tres para que funcione perfecto. Pero si alguna de las tres está desbalanceada, empiezan a haber problemas. Entonces, trabajamos mucho el tema emocional, el tema de mental o de pensamientos, y obviamente el tema físico. Y yo quería perfecto en este pan, ¿me imaginas? Pero, ¿eh? Ya se acabó. Se terminó. La pérdida de peso de Melanie ha tenido un efecto positivo, no solo en ella, sino también en toda su familia. Hace un año se sometió a una cirugía bariátrica para perder 120 libras de sobrepeso. Yo me metí a muchas dietas, ejercicio, y nada me funcionaba. Entonces, y el sobrepeso ya era extremo, era muy, muy grande. Entonces, sí, decidí ir a buscar. Mi papá me habló sobre la cirugía bariátrica también, ¿verdad? Mi papá es médico. Y me dijo, bueno, creo que es una decisión radical, pero es una decisión que tiene que ser ahorita y tiene que ser ya. Fuimos con el doctor Altuve, y después de que él nos explicara todo lo que implicaba esta cirugía, las consecuencias buenas, todo lo positivo, ¿verdad? Y también los riesgos, porque toda cirugía tiene riesgos, pues decidí hacerme el bypass gástrico. La cirugía bariátrica se ha convertido en una alternativa cada vez más solicitada ante los problemas de sobrepeso y obesidad que afectan a los guatemaltecos. El otro lado del tratamiento de la obesidad es la cirugía para el control de obesidad y sus enfermedades relacionadas, donde a través de manipular estómago y un poquito el tema de la digestión, vamos a lograr pérdidas importantes de peso, corrección importante de enfermedades, y facilitarle a los pacientes mantener los hábitos para mantener esos resultados logrados. ¿Cómo fue que usted incrementó de peso a tal grado de ya aceptar que era una paciente con problemas de obesidad? Bueno, empecé a subir de peso después de mi primer embarazo, ¿verdad? Y luego de mi primer embarazo a los años siempre fui comedora compulsiva, ¿verdad? Sí, la comida siempre ha sido un vicio para mí. A los meses de nacer mi segunda hija muere mi mamá y esa parte emocional me hizo como perder el norte y dejarme. Ya no me importaba, ya no me dio mucha tristeza. Y eso lo veo ahora, porque en ese tiempo yo no relacionaba una cosa con otra, ¿verdad? Pero ahí fue donde terminé de subir, pues, las 120 libras que empecé a subir desde el primer momento, ¿verdad? Resulté con 266 libras. ¿Pero cuándo Melanie empezó a aceptar que tenía un problema de obesidad? Cuando ya empecé a enfermarme, ¿verdad? Mi salud empezó a deteriorar, mi asma empezó a empeorar, ¿verdad? Yo tenía un problema de asma estacional, entonces tenía que ir más seguido donde el neumólogo. Ya no podía caminar mucho, muchas distancias. Tenía taquicardia permanente. Mi corazón estaba trabajando más rápido de lo normal, ¿verdad? Mis rodillas me molestaban mucho, entonces tenía que caminar cortas distancias y parar, ¿verdad? Entonces todo eso me hizo como abrir los ojos y me dio miedo. El cardiólogo me dijo, bueno, Melanie, tenés, cuando me hizo el electrocardiograma y el conteo, ¿verdad? De los latidos del corazón, me dijo, Melanie, tú estás muy mal. O sea, te doy 10 años de vida, pues, para que estés con tu familia. Estás ya perdiendo toda la oportunidad de compartir con ellas. Tenés que cambiar tus hábitos, tenés que cambiar tu vida porque no vas a poder vivir así. Recomendamos las cirugías para todos aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35 y que ya tienen complicaciones de enfermedades, por ejemplo, secundarias a la obesidad. Por ejemplo, si ya son diabéticos, si ya tienen problemas de hipertensión arterial, si ya tienen problemas de rodillas que no les permite una actividad física, estos pacientes son ideales para operarlos. Todos los pacientes que tienen índices de masa corporal por arriba de 40 se benefician porque son pacientes que no van a bajar de peso fácilmente con dietas y ejercicios. ¿Y en un año cuánto logró bajar de peso? 112 libras de un año para acá. ¿Y cómo ha sido este cambio? Sí, maravilloso. Recuperé mi vida, recuperé mi salud. Mi vida es diferente en todo sentido, ¿verdad? Cambió mi alimentación, cambió mi forma de pensar sobre la comida. La comida ya no es mi enemigo, ¿verdad? La comida ahora es mi amiga. La recomendación más importante es busque ayuda porque existe, no necesariamente una cirugía. Sí, funciona mejor la cirugía que unas dietas en cierto momento de la vida del paciente, sí. Pero también todos los tratamientos van orientados al cambio de hábitos. Y entonces decir, muy bien, voy con una nutricionista para cambiar mis hábitos para siempre, no mientras estoy bajando peso. Tengo mi queso feta para las ensaladas. Todos los días desayuno, almuerzo y cena con queso cottage, ¿verdad? Consumo jaleas sin azúcar, ¿verdad? Porque me gusta lo dulce, lo dulce no lo puedo evitar, ¿verdad? Entonces, compro mis jaleas sin azúcar. Yo como con horario, pero hay personas que no, pero yo sí como con horario, ¿verdad? Desayuno a la misma hora, almuerzo a la misma hora, refacciono a la misma hora, cena a la misma hora. El hábito de la felicidad, ¿verdad? De la salud, ¿verdad? Es el de estar saludable, el tener una mente positiva. La mente positiva en este tipo de cambio es súper importante. El trastorno por atracón es una enfermedad poco conocida en nuestro país, pero que existe. Y de no tratarse a tiempo puede causar serios daños en la salud de las personas que la padecen. Este es un síndrome que causa adicción a la comida en cualquier estado emocional. El trastorno por atracón es un síndrome que causa adicción a la comida en cualquier estado emocional. El trastorno por atracón es un síndrome que causa adicción a la comida en cualquier estado emocional. Hay familias que hasta le ponen cadena a la refrigeradora. Toda la gente te tiene loco, con qué estás gordo, qué gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Sienten un desempreño incontrolable por la comida, por cualquier tipo de alimento, a cualquier hora, incluso a veces comen sin hambre. Ellos son comedores compulsivos. Definitivamente soy comedora compulsiva. Nació en 1968, tiene 51 años, madre de tres hijos. Y con el tiempo, ha logrado obtener un aspecto físico que disimula el diacrucis que ha pasado con la comida desde hace varios años. Lucrecia Alejandrina Porras confiesa ser adicta a la comida. Porque no puedo controlar mis emociones y la comida es mi adicción. Y entonces cualquier emoción, puede ser mucha tristeza, soledad o alegría, me llevan a comer compulsivamente. Para mí hay alimentos que yo les llamo la lista negra, que son demasiado compulsivos para mí. No puedo parar. Por mencionar, dulces, ¿verdad? No puedo parar. Empiezo con uno y cuando yo siento, aparentemente, sin que yo tenga conciencia, me los termino. Entonces yo sí tengo compulsión a ciertos tipos de alimentos. Lucrecia padece del trastorno por atracón, una enfermedad que está reconocida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Pero sigue sin reconocerse en muchos países, ni tratarse como tal. Muchas veces ni los pacientes que la padecen son conscientes de ello. Los comedores compulsivos son personas que sienten adicción a la comida. Así como algunas personas son adictas al tabaco, bebidas alcohólicas o a las drogas. Para mí la diferencia es que el bulímico come y lo expulsa, ¿verdad? Pero igual mantiene todo el día comiendo, se mantiene todo el día comiendo. Ahora, en el caso mío, como y no lo expulso, entonces se tiene que ver de alguna manera, ¿verdad? Se ve, es evidente. Un trastorno crónico que la llevó a incrementar de peso hasta llegar a 240 libras. Yo intenté muchas dietas, muchas pastillas, un desgaste físico y psicológico y nunca lograba resultados. Entonces, más bien en lugar de bajar de peso, subía más. Fue en el año 2004 cuando conoció a un grupo de personas que se hacen llamar comedores compulsivos anónimos. Es una comunidad que comparte experiencias, fortalezas y esperanza para que cada paciente pueda combatir la adicción a la comida. Desde entonces, subida dio un giro. Después de asistir al grupo, se convirtió en guía para que otros pacientes que desean ayuda puedan obtener. Esto es como un grupo de alcohólicos anónimos. Es la misma temática que alcohólicos anónimos. Y así funciona, son reuniones de terapia. Yo iba tres días a la semana e incluso a veces ya casi que no agarraba el bus de regreso, ¿verdad? Pero yo me sentía tan identificada con las experiencias de las personas porque tenemos que tener la misma enfermedad para comprendernos. Una persona que no tiene la enfermedad difícilmente nos vaya a comprender, ¿verdad? Esa es la temática del grupo. Estoy muy contenta, muy agradecida por haber encontrado el grupo. Estoy muy agradecida. Lo que la ciencia tal vez no logró, lo logró un grupo de terapia, ¿verdad? En mí, posiblemente en otras personas sí funciona. Pero en mí esto es lo que ha funcionado y aquí estoy, aquí me quedo y aquí sigo. Actualmente acude a un programa de abstinencia con lo cual logró perder 80 libras. Yo me reúno por medio de mi computadora, en reuniones vía Skype los días lunes. Tenemos acompañamiento a diario en un grupo de WhatsApp, que está tan de moda, ¿verdad? Que cualquiera es bienvenido al grupo. También en Telegram, que hay más de 1.300 compañeros, comedores compulsivos. Y tenemos terapia las 24 horas del día en ese grupo. Es una bendición. O sea que este grupo sí funciona. Entonces yo ya estoy lista para conectarme a mi reunión virtual vía Skype con la reunión de estudio de comedores compulsivos anónimos. ¿Cómo es el tratamiento que se da? Porque usted me decía, nosotros tenemos padrinos, tenemos que llevar un proceso, mucha disciplina. Cuéntenos cómo funciona. Bueno, el programa para nosotros funciona, nosotros estamos en la tónica de cero azúcar, cero harinas. Tres veces al día, tres comidas moderadas, evitando grasas. Entonces, en este momento yo procedo a iniciar una conversación donde todas las que estamos presentes empezamos a compartir experiencia, fortaleza, la llamamos de esperanza, para salir del problema. En el caso de Lucrecia, su familia se ha convertido en su columna vertebral. Ella dice que sin el apoyo que le han brindado, jamás hubiese logrado sobrevivir con su adicción. Esta es una pequeña, es un collage de unas fotos de familia. Y solo para ilustrarles, aquí estoy yo, aquí por mi casa, con aproximadamente 210 libras. Aquí estoy con mi familia, de igual manera, con un exceso de peso. Aquí igual, con mis hijos, mi esposo. El trastorno por atracón, el sobrepeso y la obesidad son enfermedades que en la actualidad no tienen un tratamiento como tal en el sistema público de salud. En la mayoría de los casos, solo recibe tratamiento médico aquellos pacientes crónicos que sufren enfermedades secundarias, como lo son diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Para las autoridades que nos pongan atención, nosotros somos seres humanos que nos miran como tal, no que nos estereotipen como el gordo o la gorda que no tiene fuerza de voluntad, que no tiene sentimientos. Nosotros sentimos como todos. Está comprobado que el tratamiento más efectivo para combatir esta enfermedad se compone de tres pilares. Una buena nutrición, aspectos psicológicos y ejercicio físico. Los expertos recomiendan hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. El ejercicio principal es la salud. Entonces, lo que hace el ejercicio es que nos ayuda a mantener una vida saludable, evitar enfermedades, enfermedades musculares, colesterol, diabetes, también que es una de las causas más mortales entre las personas de nuestro siglo. El ejercicio nos ayuda a reducir bastante todo eso. Es dependiendo de la mentalidad que tengan las personas en realidad. Nosotros estamos a entender que es un proceso difícil, no es nada fácil. Pero al inicio puede costar un poco, pero es de mantener una rutina y pensar en que lo estamos haciendo por un bien para nuestro puesto. Entonces, no importa si se han salido, si han regresado, van un día, patan el otro, no importa. Lo importante es que puedan hacer ejercicio, por lo menos durante media hora diaria, ¿verdad? Y enfocarse en que están haciendo ejercicio. Y el ejercicio va acompañado con una buena alimentación, sin duda. Así es, totalmente. La alimentación es mucho más importante que la rutina de ejercicios, porque no puedo mantener una dieta no saludable y venir a hacer ejercicio totalmente acá no va a funcionar. Esta condición se ha convertido en un problema para adultos, pero también para niños. Los expertos han detectado casos en menores de tres años, pero lo más alarmante son los efectos secundarios que pueden causar la muerte. Sí, la obesidad infantil también mata. Soñar, jugar... Eso son los pepidillos, mira qué ricos, hay lechuga, hay lechuga, hay lechuga... No hay lechuga, hay lechuga, hay lechuga, hay lechuga. ¿Qué es eso? En medio ellos empezaron a evolucionar, ahí sí que su alimentación fue muy fuerte, igual su cambio físico también fue demasiado fuerte. Con solo 7 y 9 años de edad, Angie y Miguel Ángel Lucas Rivera tienen 1.0 de obesidad. Ya empecé a ver ya el cambio de ellos, su forma de comer, muy ansioso, muy rápido, que con mordidas muy grandes se puede decir, tal vez, verdad, y comiendo con mucha ansiedad, ansiedad, y tal vez un platillo que se puede comer en una media hora, se lo comen en 5 o 10 minutos. En Guatemala estamos teniendo ya problemas bastante serios. A nivel mundial ha crecido la obesidad. México ya es el país, el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y en Guatemala estamos viendo ya casos serios de niños de 10 años, 12 años, que están teniendo problemas con peso. Pero lo más triste y lo más importante es, ¿están teniendo problemas de peso? Sí, pero están desarrollando enfermedades secundarias a ese aumento de peso. Entonces, nosotros hemos tenido que tratar a niños de 14 años ya caminando dentro de la diabetes. La obesidad infantil también ha alcanzado cifras significativas en nuestro país, razón por la cual la Organización Panamericana de la Salud estima que la prevalencia de esta enfermedad en niños y niñas menores de 5 años ya es mayor del 5%. Lo principal es que la alimentación empieza desde el primer día de vida, ¿sí? Desde que nacemos empezamos. Lo primero que uno hace es comer, ¿sí? Lactancia materna, ¿sí? Va desde el embarazo de la madre, cómo se cuidó, si aumentó lo que debía aumentar de peso, si aumentó más, si aumentó menos. Desde ahí viene la importancia de la nutrición, ¿sí? Si una mamá engorda o sube de peso más de lo que debería, ya tenemos un riesgo de que el niño pueda presentar sobrepeso y obesidad en la edad adulta, ¿sí? Y a eso le sumamos un niño que desde los primeros meses lo tenemos con fórmulas, por ejemplo, o con una alimentación mala. Niños que vemos desde los 2 años que están comiendo comida chatarra de restaurantes, muchas chucherías, muchas cosas procesadas que no deberían estar comiendo, ¿sí? Si comparamos la alimentación que había hace 50 años, donde se basaba básicamente en que a un niño le ponían en su refacción frutas, verduras, que comía carne, que comía mocígado, vísceras, todo eso ya no es así. Ahora los niños lo que quieren es pasar a cualquier restaurante de comida rápida, quieren sus helados, quieren sus pasteles, quieren sus pizzas, todo eso, ¿sí? Que no era una alimentación que se tenía antes. Más que todo con el nene, siento que no le ha afectado mucho a él. A la nena sí le afectó a principio de lo que es el ciclo escolar. Un compañerito le dijo que no jugaba con ella porque era muy gordita. En otros países que utilizan un semáforo, ¿sí? Entonces en el semáforo vemos un etiquetado nutricional que viene o en rojo, o en amarillo, o en verde. Si viene en verde quiere decir que es un alimento apto para la salud, que es nutritivo, que es bueno. Si viene en rojo, pues es un alimento que puede ser perjudicial para la salud, ¿sí? Eso en Guatemala no lo tenemos, lo deberíamos implementar. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta comer? Te están gustando las frutas, las verduras cocidas. ¿No te gusta comer eso? Pero sabes que te tienes que cuidar con tu alimentación. ¿Y lo vas a hacer? Sí. A ver, entonces dime la variedad de comida que te gusta. Hamburguesas, pizza, pollo frito, pollo dorado, pollo ahumado, pollo... Pollo a la salsa morena, pollo a la plancha, pollo con limón. ¿Cuántas veces comes al día? A ver, ¿te da mucha hambre? Sí. Angelina, de siete años. Pasa adelante a los hijos de la mamá. Habría que ver qué es lo que está haciendo que ellos suban de peso. Eso puede ser por ansiedad, puede ser porque sea genética o puede ser realmente que tenga algún problema emocional. ¿Verdad? Todo inclina. O sea, un cuerpo cae en desequilibrio cuando la mente está muy ocupada y el espíritu está desequilibrado. Entonces el cuerpo se convierte ya en una enfermedad. Puede hacer que ustedes estén pasando una situación difícil y lamentablemente son los niños los que reflejan. Yo voy a evaluar ahorita el peso de ellos y todo y veamos realmente qué es lo que vamos a hacer con ellos. Sí tienen sobrepeso, pero habría que ver también la ansiedad que tienen, cómo está su sistema nervioso, se está durmiendo. Solo me gustaría una pregunta. Para mí es muy importante, ¿qué les das tú de desayuno? Pues huevitos. ¿Cuántos huevitos? Pues dos, los hago así completos con tomatitos, cebollitaos, 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 cafecitos, jugos, jugos naturales o jugos, no desmarcas, o jugos comprados en la tienda. Sí, de supermercado. De supermercado. Va. Ok. ¿En el almuerzo qué le das a él? Por ejemplo, gaseosas. ¿Gaseosas? Sí, gaseosas. ¿Come helados? Helados. ¿Para pizza? Todo lo que era su frito, ¿verdad? Y sí que en ese sentido pues ha sido un poquito con sentido en el tema de la comida, ¿verdad? Yo lo reconozco que el tema de la comida pues ha sido un poco con sentido, no le he dado un poquito de límite en ese tema. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Realmente lo que sí estoy viendo es que hay mucho carbohidrato. Los niños no deberían de tomar café o no necesitan la cafeína porque es realmente, no lo sé, es una edad muy pequeña. Y dos, estoy viendo que hay comidas fritas. Tres, estamos dándoles muchos azúcares. Sí, voy a mandar a hacer unos laboratorios. Voy a mandar a hacer lo de caja o una hematología. Voy a mandar a hacer un examen de orina y vamos a hacer una de heces para ver si también no tiene parásitos y esa sea la causa también que estén muy alterados. ¿Ok? Esto te lo vamos a dar acá, no te preocupes. Vamos a apoyarte con su tratamiento. Te voy a recomendar una dieta que vamos a llevarlo todos en familia. ¿Ok? Vamos a trabajar en eso. Yo te voy a seguir dando la dieta porque por lo que veo son hermanitos los dos, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar que la dieta sea en familia para que se puedan apoyar. Aparte de eso le voy a dar un tratamiento de flores de bach. Vamos a limpiar su colon, vamos a dejar probióticos para ayudar a su flora intestinal. Vamos a tratar su sistema nervioso y lo vamos a desintoxicar. Esa es una terapia que no es invasiva, no necesita, no les duele y les ayuda a desintoxicarse. Si podemos ver ya en él ya empezó a cambiar los colores. Así que vamos a esperar unos 15 minutos, la terapia de 30 minutos para ver combustible. Nosotros sabemos que un niño ya tiene sobrepeso cuando el niño tiene 3 años. Desde ahí ya se sabe si tiene un sobrepeso. Obviamente vamos a darnos cuenta que están más llenitos que otros niños, pero realmente tiene mucho que ver la alimentación. En la familia de los hermanitos Luca Rivera hay antecedentes de obesidad. El hermano mayor de su madre Noemí fue víctima mortal de cuatro paros cardíacos a causa del sobrepeso. Ya aproximadamente siete años de que él falleció debido a eso. Era una persona obesa, se puede decir, ¿verdad? La persona pesaba aproximadamente 600 libras. Entonces igual era una persona muy activa. Él viajaba mucho, él trabajaba del medio de transporte, hacía muchos viajes a diferentes lugares. Entonces nunca se vio algún aspecto que le afectara. Absolutamente nada. Solo de pronto se sintió mal, ya vino cansado de un viaje. Le afectó el corazón y esa fue como que la señal, ¿verdad? Pero sí, de mi familia sí tengo antecedentes de obesidad. Según los expertos en medicina, los niños y adolescentes con problemas de obesidad están propensos a padecer trastornos alimenticios como anorexia y bulimia. Las personas que padecen de sobrepeso y obesidad deben enfrentarse a un problema mayor y es el acceso a los servicios básicos, uno de los más importantes, como lo es la salud. Y es que actualmente en nuestro país a la obesidad no se le da un tratamiento integral y es por eso que los índices han incrementado. De esta manera nosotros terminamos. Agradecemos mucho su sintonía. Muy buenas noches.